Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy Voy a defender la puerta en el valle del mundo Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Joan José Salazar Joan, ¿cómo te ha parecido este proceso electoral? Bueno, hasta los momentos chévere, hay cola, poca cola pero ha fluido más o menos ¿Qué te parece escoger alcalde y gobernador? Bueno, para mí es algo importante porque ahí uno está eligiendo el futuro de uno mismo, tanto de los hijos de uno también ¿Tienes algún mensaje para tus vecinos? Bueno, nada, que salgan a votar y que todos participen Muchas gracias Gracias a ti ¿Me puede decir su nombre? Américo Morales Señor Américo, ¿cómo le parece este proceso electoral? A mí me parece bien, ya voy llegando por lo menos Yo pensé que era más lento, pero está rápido ¿Qué le parece el ejército alcalde y su gobernador? Bueno, por lo menos yo pienso que el que no elige no puede llorar después Tenemos chance todavía de eso ¿Tiene un mensaje para sus vecinos y su comunidad? Que vengan a votar Que sí, que está chévere la cola, hasta si está ahí Gracias 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 Yo no me quedo en la casa pues al golpate me voy Voy a defender la puerta en el valle del mundo Gracias 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 ¡Gracias!